Elecciones 2018 Cobertura Especial El candidato de la Coalición por México al frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que el 1 de julio derrotará a punta de votos en las urnas a Andrés Manuel López Obrador y su propuesta de amnistía y perdón a los delincuentes. Al encabezar un mitin aseguró que durante su gobierno será prioridad recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Por ello, insistió en que cambiará la estrategia para que las familias vivan seguras. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, aseguró que 39 días bastan y sobran a su equipo para ganar la elección del 1 de julio. Ante mujeres y la presencia vía streaming de representantes femeninas de todo el país, Meade dijo que en la elección del 1 de julio, refrendarán que México tiene que ser un país de instituciones, de leyes y no uno de amnistía. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que de triunfar en las próximas elecciones, realizará un gobierno itinerante en distintas regiones del país. En la Ciudad de México, detalló que estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, requieren de mucha atención y allá va a estar también viviendo. El candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, se comprometió a que de ganar las elecciones, destinará a las comunidades indígenas del país los recursos asignados a los partidos políticos. Detalló que le va a quitar el dinero a los partidos políticos y se lo va a dar a las comunidades indígenas para que ellos hagan con ese dinero lo que ellos crean, no lo que el gobernante quiera hacer. Notimex